Muy buenos días para todos los que están acá presentes y acudieron a este tan importante llamado y también los que se van a conectar enseguida que enviamos un link. Este es el inicio de una serie de reuniones que vamos a tener orientados con la ARL y salud ocupacional sobre temas que nos tocan muy directamente a nosotros como profesores acá en la Facultad de Ciencias Exactas, particularmente sobre todos los temas de hoy en el Instituto de Química y de Biología. Estamos en contacto y en la manipulación de algunos compuestos químicos que todos conocemos, que sabemos que sí podemos manipular, pero que hay unas condiciones especiales para esa manipulación. Entonces, bueno, nosotros como responsables de estos procesos de docencia e investigación y como profesores que estamos formados en estas materias de manipulación de compuestos químicos, su utilización, su prevención y sus usos, pues entonces somos los llamados a liderar en la universidad todo el tema de seguridad para nosotros y para todos nuestros estudiantes. Entonces, es muy importante. Yo le agradezco a Silvia que nos va a acompañar hoy y en unas próximas reuniones, otras dos o tres reuniones que vamos a tener para contarles, bueno, unos temas importantes relacionados con la medicina. Tenemos profesionales de la salud en este tema y otros muy importantes relacionados con la responsabilidad que nos acude a nosotros como profesores de la universidad en los temas de riesgos y manipulación. Entonces, le dejo la palabra a Silvia. Yo hoy me retiro a las once y media porque tengo una reunión a las once y cuarenta y cinco, una cita, perdón. Entonces, pues, pero vamos a estar aquí presentes. Acá está el director de química que ha estado atenta. Pues, Silvia se queda todo el tiempo y les recuerdo, pues, no es la única reunión. Es la primera de una serie de reuniones que nos competen para nuestra seguridad. Y, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, como lo dijo la señora decana, bueno, buenos días primero y muchísimas gracias de antemano por estar aquí presente en estos temas tan importantes para ustedes como para nosotros, ¿cierto? Porque a nosotros nos interesa también que ustedes entiendan y comprendan como este ciclo que se viene desde la sensibilización específicamente para estos dos institutos que son tan importantes, no desmeritando por los otros, sino por el tema tan complejo que ustedes manejan de sustancias químicas. Entonces, en este espacio vamos a tener dos encuentros. El primero, donde nos va a estar acompañando la médica, la doctora María Victoria. Y en un segundo momento, donde nos va a estar acompañando la psicóloga, ¿cierto? Donde nos va a hablar de qué? Del manejo de sustancias químicas manejadas desde el autocuidado, ¿cierto? Porque es supremamente importante y es un tema que nos preocupa a nosotros, no solamente como ARL, sino también desde el proceso de riesgos ocupacionales que lidera el tema acá en la universidad. Entonces, bienvenidos. Espero estén muy atentos. Este es un primer momento que vamos a tener, pero van a venir unos próximos donde vamos a hablar varios temas de los cuales ustedes tienen muchas inquietudes, ¿cierto? Entonces, este es el primer momento de muchos que se vienen. Entonces, bienvenidos para los que nos están acompañando desde Teletrabajo, pues les vamos a mandar el link para la lista de asistencia. A ustedes les voy a pasar dos hojitas. Una que es la lista de asistencia de la ARL positiva y la otra que es el código QR para la lista de asistencia acá de la universidad. Entonces, bienvenidos. Médica, bienvenida. Bienvenida. Buenos días. También gracias por la asistencia. Vamos a tocar un tema que he escuchado que es muy sensible para ustedes, como es la parte de manipulación de productos químicos. Y vamos a mirar que realmente lo es así, ya que vamos a identificar que estos productos químicos pueden tener un sinnúmero de efectos que realmente pueden pasar desapercibidos y los vamos a detectar ya tiempo pasado, ya cuando de pronto ya el defecto o el daño como tal se haya establecido y las medidas de control o las medidas preventivas que vamos a implementar ya sea demasiado tarde. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Mi nombre es María Victoria Onega. Yo soy médica especialista en la parte de medicina laboral y ergonomía y tecnóloga de seguridad y salud en el trabajo, asesora de la ARL positiva. Paso, ah, espera. ¿Dónde paso? Ah, ya, ya, ya. Perfecto. Entonces, ¿qué pretendemos el día de hoy? Básicamente me he planteado algunos objetivos que tratemos de desarrollar y es básicamente vamos a conocer algunas enfermedades que se asocian precisamente a la manipulación de productos químicos, lo que es el riesgo químico como tal, identificar algunos factores que intervienen en el desarrollo de esas enfermedades laborales por exposición a esos contaminantes químicos y tratar de sensibilizarlos precisamente en esa parte del autocuidado, donde entendamos que precisamente en nuestras manos está esa posibilidad precisamente de evitar en lo posible que en el futuro se presente esa alteración en la salud producto de esa manipulación de esos químicos. Vamos a empezar por algo muy básico y es precisamente establecer qué es esa enfermedad laboral. Esa enfermedad laboral básicamente está establecida en la normatividad ya en el artículo 4, la ley 1562 del 2012, donde nos habla que básicamente es aquella que se presenta. ¿Qué se presenta? ¿Por qué? Por resultado de la exposición a esos factores de riesgos que están ahí, que son inherentes a esa actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a desarrollar sus actividades. Entonces, eso ya está establecido. Y esas enfermedades laborales como tal están definidas en una tabla. En una tabla de enfermedades laborales, valga la redundancia, que el gobierno actualiza de manera periódica. Es así como tenemos la última del 2014, donde están establecidas todas esas enfermedades laborales, pero también nos plantea que en caso de que haya una patología, haya un diagnóstico como tal, y no esté contemplado en esa tabla, pero se establezca, ese nexo de causalidad va a ser calificado como de origen laboral. Entonces, no es totalmente cerrada, sino que tiene esas posibilidades. ¿Cómo está el comportamiento de la enfermedad laboral en nuestro país? Voy a mirar los últimos años, cómo se ha comportado, cómo ha sido esa frecuencia de la enfermedad laboral, y miremos, por ejemplo, desde el 2019, donde encontramos que en ese momento teníamos 13.545.618 millones de personas que estaban dentro de ese sistema general de riesgos laborales, y teníamos 1.103.254 empresas como tal que estaban en ese sistema, y en ese momento hubo una calificación de 9.796 enfermedades laborales como tal, y hubo cinco muertes. Este comportamiento que les presento acá en el 2019 es más o menos el comportamiento que se venía presentando desde el 2015. Teníamos un comportamiento como muy homogéneo, muy constante. Ya a partir del 2020 hubo un cambio importante. ¿Hubo un cambio en qué? En esas empresas afiliadas, en ese número de trabajadores afiliados como tal, y también hubo un comportamiento en esa calificación de enfermedades laborales, y asimismo en la mortalidad que hubo a causa de esas enfermedades. Una reducción en los afiliados, por ejemplo, en el 2020, pasó a 10.118.577, y en ese momento se calificaron 50.981 enfermedades, y hubo 71 muertes. Esto sí, básicamente, esa disminución en cuanto a la afiliación, y ese número de enfermedades, y esa mortalidad, básicamente está en razón de la problemática de salud pública que estábamos atravesando en ese momento, esa emergencia sanitaria, esa pandemia del COVID-19, nos explica, pues, como el comportamiento de ese cambio, así como tan abrupto, y ya para el 2021, ya para el 2021, tenemos, hubo un leve aumento en cuanto a la recuperación de esos trabajadores, nuevamente, en ese sistema general de riesgos laborales, y también hubo un comportamiento, hubo una leve disminución en cuanto a enfermedades laborales, y en cuanto a mortalidad, hubo 42.671 enfermedades laborales calificadas como tal, y 131 muertes por enfermedad laboral en el país. Para el 2022, hubo una disminución leve en esas personas afiliadas a ese sistema general de riesgos laborales, y ya hubo una disminución en cuanto a la calificación de enfermedades laborales y a nivel de mortalidad, pero de todas maneras, esa disminución no es tan significativa, ni es similar al comportamiento que traíamos más o menos entre el 2015 y 2019. Mantenemos una alza importante en cuanto a la calificación y en cuanto a la mortalidad por enfermedades laborales. Es así que también tenemos, si nos comparamos a nivel del mundo, hay 2.3 millones de muertes en el año a causa de enfermedades laborales. Y lo más importante es que vamos entendiendo que la mayoría, que muchas de estas enfermedades laborales se pudieron haber evitado. Eso es lo que nos tiene que llamar a la reflexión que precisamente en las manos tenemos esa posibilidad, tenemos esa posibilidad de disminuir enormemente esa mortalidad a causa de eventos laborales, por accidentes y por enfermedades laborales como tal. ¿Cómo se comporta la enfermedad laboral? ¿Cuáles son esas principales patologías que se califican como laborales? Encontramos que a nivel mundial lo que más impacta es el dolor de espalda, posteriormente tenemos la parte de la hipoacusia, del daño auditivo inducido por ruido y en última instancia las enfermedades respiratorias son los que más nos impactan los que nos están más afectando esa parte de la salud de la población laboral. Ya ubicándonos a nivel de Colombia en primer lugar tenemos esa parte de las patologías osteomusculares, diferentes tipos de patologías osteomusculares, manguito rotador, túnel carpeano, epicondilitis, dolor lumbar, son las que en este momento ocupan ese primer lugar de calificación por enfermedades laborales, posteriormente está esa parte del daño auditivo inducido por ruido, tenemos la parte de los trastornos y enfermedades mentales y por último esa parte de las enfermedades respiratorias. Yo quiero que hagamos una pequeña reflexión en esto y podemos mirar que esas enfermedades respiratorias y que esas hipoacusias de pronto estén por allá en último renglón que haya menos diagnósticos en ese sentido obedece, pienso yo, es un análisis que hago, de pronto ustedes me pueden compartir de pronto alguna apreciación, es más un subregistro que hay en ese sentido, hay más un subregistro en cuanto a la calificación, en cuanto al diagnóstico de enfermedades laborales en ese sentido, patologías respiratorias y daño auditivo inducido por ruido, a alguno se le ocurre algo porque podría ser esa situación, algún comentario, sí, cuéntanos por favor. Sí. Pero también no se cumple, no se cumple, ¿No? Y eso es el que ahora como que se vea presa, ese presa es para la alma, ¿cierto? Y ese uno, en un punto que se utiliza el tema de el barro, esto se trata de la presa, en el cuerpo contrario, entonces, ahí es como que para la parte de trastornos a nivel de la salud mental. Sí, eso es cierto, esa parte incluso es uno de los factores de riesgo que se viene en el momento como trabajando, de pronto se trabajaba, se impactaba, se implementaban medidas preventivas, medidas de control, más en esos factores de riesgo que son más evidentes, que es el ruido, que es los riesgos de accidente, que es la parte del riesgo mecánico, que es el calor, que es la vibración, que son más tangibles, también es cierto, es un riesgo que es más intangible y que realmente en el momento apenas se está empezando a diagnosticar, se está empezando a evaluar, se está evaluando a priorizar y a establecer medidas y es muy, y esto es este, ese puesto 3 que le damos a eso, es cierto, ese también corresponde a un subregistro y es así, también esa parte de hipoacusia y esas enfermedades respiratorias porque hay una situación bien importante y es que estas patologías como tal se manifiestan al tiempo, yo empiezo a labrar una empresa, estoy expuesto a diversos contaminantes químicos y la mayoría de estas patologías empiezan a presentar sintomatología, empiezan a evidenciar alguna alteración en el funcionamiento respiratorio, en algunas alteraciones en otros sistemas que pueden comprometer a largo plazo, 10, 20 años, incluso más tiempo, entonces la persona ya muchas veces se ha retirado, se ha retirado entre muchas de las personas que se han retirado, solo en este momento empiezan a presentar sintomatología respiratoria, consultan y muchas de estas patologías pasan como enfermedades comunes y no se relaciona en ese momento ese, ese, como ese, esos antecedentes ocupacionales, esos antecedentes laborales, esos factores de riesgo que hubo en esa exposición anterior, entonces también nos explica cómo, cómo esa parte de ese comportamiento. Vamos a mirar que ese riesgo químico es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada, agentes químicos que nos va a producir efectos agudos o crónicos y nos va a alterar la salud. Vamos a mirar que ese riesgo químico no necesariamente compromete solo esa parte de ese sistema respiratorio, sino que los productos químicos son amplios y como tal sus efectos y como tal sus efectos también tienen diferentes puntos blancos, diferentes puntos donde, donde actúan directamente y donde producen, donde producen mayores efectos. ¿Qué efectos podemos encontrar? Diversos, como les decía, no es uno, ni es un sistema solamente el que se compromete, sino que podemos tener diferentes efectos de todos esos productos químicos, incluso van a mirar en el laboratorio que ustedes manipulan X número, ya hay, o lo importante es que ya tengan como esa identificación precisamente de esos contaminantes químicos y van a identificar que muchos de ellos producen efectos asfixiantes, o sea, disminuyen ese flujo de aire, nos producen hasta pérdida de la conciencia y pueden producir hasta muerte. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada oxigenación, corrosivos, pueden producir un efecto local, un efecto local en la parte en que entran en contacto, una quemadura, una alergia, una dermatitis, irritantes, sensibilizantes, un proceso de sensibilización que va a generar un proceso inflamatorio a largo plazo, carcinógenos, algunos ya están identificados como tal que tienen un efecto directo, que tienen un efecto para producir cáncer en diferentes órganos, algunos tienen efectos de cáncer a nivel de de las células sanguíneas, otros efectos de cáncer a nivel hepático, a nivel renal, a nivel pulmonar, entonces son muy deleteros, son muy amplios los efectos como tal que se pueden presentar con estos, con este riesgo químico, mutágenos, afectan básicamente como esa parte del ADN, como esa conformación, esa conformación a nivel del ADN no lo alteran y asimismo teratógenos, la formación, la formación de ese embrión, ese desarrollo fetal también puede verse alterado, asimismo pueden ser reactivos e inflamables, reaccionar con el ambiente, reaccionar con la combinación con otra sustancia y producir explosiones, incendios, también que los efectos son múltiples y de ahí que debamos de ser como muy exhaustivos, debamos de ser muy juiciosos con todas esas medidas de control que van a afectar, pueden afectar directamente a la persona, pueden afectar accidentes, como decíamos, incendios, explosiones, por dónde llega entonces vemos que esa vía de ingreso de todos esos contaminantes al organismo es bastante amplia, es amplia, entonces ahí es importante mirar cuáles son, por dónde va a ingresar y precisamente cuál sería la forma correcta de yo disminuir la probabilidad de que ese contaminante químico como tal llegue hasta allá, hasta el torrente sanguíneo que es donde precisamente se va a absorber, esa absorción es eso, que un contaminante químico que está en el exterior ingrese al interior de mi organismo y vaya hasta ese torrente sanguíneo, esa parte de la absorción y esa absorción se puede dar por varias vías, la parte dérmica, si logra pasar como esas diferentes barreras, sabemos que nosotros tenemos una cantidad de barreras que nos protegen y la piel es una de ellas, pero hay productos químicos como tal que sobrepasan, nos sobrepasan esas barreras y llegan hasta esas capas más profundas donde tenemos esos capilares sanguíneos que se absorben y pueden llegar también al torrente sanguíneo, asimismo tenemos esa vía de ingreso que es esa parte respiratoria que es la más importante, es por la que precisamente ingresan la mayoría de contaminantes, es como la puerta de entrada más grande por la que ingresan esos contaminantes, pues ellos ingresan sean gases, sean vapores de un líquido volátil, precisamente van a llegar a un tejido amplio que es el de los alveolos que es un tejido muy grande, un tejido muy vascularizado, pues tienen precisamente como ese acceso fácil, ese acceso rápido para llegar allá a ese torrente sanguíneo, entonces esa es la puerta de entrada más importante para esos contaminantes químicos, tenemos otra que es la parte de la gastrointestinal que es más como producto de pronto de malas prácticas, malas prácticas cuando manipulamos productos químicos que no tengamos una buena sepsia, un buen cuidado, buen lavado de manos antes de ingerir un alimento, antes de pronto de fumar, en fin, de tocarnos, de llevarnos las manos a la cara, entonces esa puede ser una vía de ingreso que es menos importante y tenemos la parte parenteral que es básicamente a través de una herida, tenemos me corté con un tubo de ensayo con algún material o tengo una lesión en la piel y esa puede ser una posibilidad de que ese contaminante, entonces miremos que hay muchas puertas para que esos contaminantes ingresen a nuestro organismo, entonces hay que tratar de cerrarles esas puertas a esos contaminantes y hay unos factores que influyen precisamente como en esa exposición, hay unos factores y uno bien importante es como esa naturaleza del contaminante, esa naturaleza del contaminante me va a determinar cómo va a actuar, cómo va a actuar en el cuerpo, va a actuar de una manera localizada o va a actuar de una manera sistémica, esa naturaleza, esa concentración importantísimo, cuánto contaminante hay en el ambiente, en la medida en que haya más concentración, que haya más contaminante en el ambiente, hay un mayor riesgo y asimismo esa parte del tiempo de exposición, la medida en que yo tenga un mayor tiempo de exposición, hay mayor probabilidades de yo desarrollar una enfermedad laboral, vamos a mirar que ese tiempo de exposición, decíamos que se necesita bastante tiempo de exposición para que en el futuro se presenten esas patologías respiratorias y asimismo importantísimo, esa susceptibilidad individual que no conocemos, no conocemos cómo es esa respuesta mía, cómo es esa respuesta ante los contaminantes, quién es más fuerte y resiste más la exposición a ese contaminante, esa diferencia de respuesta de las personas frente a los contaminantes es precisamente esa susceptibilidad individual que es muy variable, no sabemos quién es más susceptible o quién es menos susceptible y tienes menos probabilidades de desarrollar la enfermedad, así mismo nos pasa con cantidad de contaminantes, el tabaquismo y otros, no todos desarrollan cáncer pulmonar o cáncer en otros órganos, pues su susceptibilidad como tal puede ser diferente, entonces eso varía y modifica el comportamiento de la enfermedad o del contaminante en la persona, en la persona expuesta, hay diferentes, como decíamos, afecta diferentes, puede producir unos diferentes efectos, pero dentro de ellos vamos a mirar que uno de los principales es a nivel de la parte respiratoria, respiratoria donde las principales patologías como tal que se presentan por exposición a contaminantes químicos son el EPOC, es el asma, es enfermedad pulmonar, intersticial, es la neumonitis y es la neumoconiosis que en términos generales todas esas patologías son unas enfermedades inflamatorias crónicas, crónicas que algunas hacen más efecto a nivel de los bronquios, otras más efecto a nivel de los alvéolos y la mayoría y muchas de ellas producen ya es un efecto que daña, que daña como tal ese tejido pulmonar, que daña esos alvéolos donde sabemos que se da ese intercambio gaseoso, entonces la mayoría de esas enfermedades producen ese efecto a largo plazo, por ejemplo, diferencias en algunas que el asma, el efecto como tal del asma en el cual disminuye el flujo del aire puede ser un efecto reversible, irreversible que en el momento, de ahí se distingue por ejemplo de un EPOC, de una enfermedad pulmonar intersticial porque cuando realizamos algunas pruebas como les hacen a ustedes, espirometrías, la respuesta como tal es de mejora, mejora ese broncoespalmo, esa estrechez que hay como tal a nivel del bronquio, se reduce, se aumenta y nuevamente el flujo de aire puede ingresar de una manera más adecuada y generarse una ventilación, pues estas son las principales enfermedades secundarias que se pueden generar por exposición a contaminantes químicos. la principal, la que más se presenta es básicamente el asmo ocupacional, esa es la que en ese momento es la más prevalente, la que mayor número de productos químicos como tal están asociadas con la producción de asmo ocupacional, dentro de eso básicamente encontramos que es esa limitación para que se flujo aéreo entre a nuestro organismo, una limitación, ¿por qué? porque esas estructuras a nivel del sistema respiratorio tienen un estrechamiento, tienen una inflamación, se disminuye como esa luz, como ese lumen y eso hace que haya dificultad para que ese flujo aéreo entre adecuadamente. Esa asmo ocupacional como tal se presenta como les decía es la más prevalente y es más susceptible de presentarse en personas que tengan como un antecedente, personas que tengan un antecedente patológico que tengan un antecedente familiar van a ser más susceptibles en caso de estar expuestos a un contaminante químico de presentar esa patología en el futuro. Entonces vamos a mirar que hay varias situaciones, hay varias variales que intervienen para que la persona como tal pueda resultar afectada, de ahí que miramos que unos son más susceptibles que otros para presentar la patología como tal. Entonces esas personas con esos antecedentes familiares o con antecedentes personales tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Encontramos que hay 360 millones de personas en el mundo que están afectados por asma como tal y muchos de ellos el 25% de esas asmas se presentan en la edad adulta y de esos que se presentan en la edad adulta un porcentaje bastante importante es precisamente una asma ocupacional, una asma que se presentó por exposición a diferentes productos químicos o muchos de esos es personas que tienen el asma como tal pacientes diagnosticados de asma que en la edad adulta empiezan a presentar recaídas, empiezan a presentar crisis más más constantes precisamente por esa exposición o sea una asma agravada por el trabajo entonces puede haber una asma adquirida por el trabajo o puede haber una asma que se agrave por la exposición a esos productos químicos como tal. La inhalación de diferentes agentes en el lugar de trabajo puede ser causa o emperar una asma existente como les decía como tal y existen muchos muchos agentes más de 400 agentes químicos que están relacionados con la producción de asma como tal especialmente aquellos agentes de alto peso molecular y es importantísimo lo que tenemos acá el pronóstico es mejor si la enfermedad se detecta de manera temprano y cómo podríamos detectarla de manera temprano en cada uno de ustedes cuál es la mejor alternativa las espirometrías los exámenes acudir acudir de manera juiciosa no he dicho que no me dé pereza incluso hay gente que a veces le saca el cuerpo a la espirometría porque es muy maluco soplar porque me da mucha lidia porque hay que hacer mucha fuerza porque no soy capaz no sé cualquier cosa le hemos sacado a veces y nos genera algo de aversión ese examen de la espirometría pero es un examen que es que es fácil que está al alcance nuestro que es muy muy orientativo o sea no nos da un diagnóstico por como tal pero si nos informa de una alteración funcional que esos volúmenes pulmonares como tal están alterados entonces nos alerta nos alerta entonces de ahí lo que nos dice el compañero importantísimo esa esa detección temprana y esa detección temprana la podemos hacer a través de estos exámenes o a través de que yo notifique si es que estoy pendiente y vamos a mirar esos síntomas y que haya esa notificación temprana también en caso de que yo empiece a presentar algún síntoma respiratorio que lo que vamos a identificar es que esos síntomas son iguales a los de otra patología respiratoria a los de una infección respiratoria por una bronquitis por una neumonía por una influenza son los mismos entonces eso nos puede llevar a confundir que simplemente que es una influenza o que es una bronquitis o que incluso haces un proceso gripal un proceso viral hay muchos agentes causales de de asma ocupacional muchos de ellos ustedes los tienen en el laboratorio como tal que los manipulan que los los usan de manera cotidiana entonces importantísimo que tengamos claro que muchos de ellos pueden generar agravar una asma o producir una asma ocupacional como tal dependiendo de el nivel de exposición tenemos acá en una lista isocionatos metales aldeídos anídridos acrilatos cloro solventes oxono todos estos de oxono CO2 básicamente son asociados más a contaminación ambiental entonces estos son agentes y otros más como les decía más de 400 sustancias se asocian con la producción de asma ocupacional también hay muchos sectores económicos cantidad de sectores económicos en los cuales precisamente hay una manipulación hay un contacto hay un transporte de esos productos químicos y de ahí que tengamos esa exposición dentro de esos sectores económicos o esas actividades económicas están los laboratorios los laboratorios también es uno de los sectores económicos que están asociados a la producción donde ha habido presencia donde se ha encontrado donde se ha detectado trabajadores a los cuales se les ha calificado asma ocupacional se les ha calificado una enfermedad laboral entonces de ahí el llamado que si estamos involucrados si tenemos el riesgo si tenemos la posibilidad de que se presente en la medida en que no intervengamos que no planteemos algunas medidas preventivas y de control también hay otros factores de riesgo otros factores de riesgo individuales que me pueden hacer más susceptible a presentar la enfermedad el antecedente con sanguíneo de un pariente cercano también el antecedente de una patología alérgica mía como tal el sobrepeso el fumador el antecedente el tabaquismo o tabaquismo pasivo en fin todos estos también son factores que me pueden ayudar que me predisponen a que más fácilmente yo pueda desarrollar la enfermedad como tal para que también los tengamos en cuenta que entonces este cuidado tiene que ser un cuidado muy integral no solo me tengo que cuidar en el ambiente laboral sino que ese cuidado tiene que ir más allá tiene que ir hasta ese ambiente extralaboral vamos a mirarlo como cuáles son esos síntomas los principales síntomas de estas enfermedades pulmonares asociadas a la inhalación a la exposición a esos contaminantes químicos es básicamente esa dificultad respiratoria lo que llamamos como la disnea tengo dificultad respiratoria tengo tos tengo espectoración esos son los tres principales síntomas que me deben alertar y que como les decía nos pueden también hacer una detección temprana si yo consulto rápidamente cuando estoy presentando esa sintomatología y porque voy a consultar porque yo también porque yo tengo esa exposición es importante que tengamos en cuenta ese antecedente laboral es fundamental a la hora de evaluar cualquier sintomatología respiratoria entonces muy tener en cuenta tos disnea o falta de aire espectoración la sibilancia sobre la respiración como con silbido es otro otro síntoma importante tener en cuenta y me debe obligar a hacer una consulta temprana y miremos como les decía en ese en ese ambiente extralaboral que también hay unos factores agravantes que los vemos en el día a día esa parte del tabaquismo esa parte de la contaminación ambiental el que yo tenga esas alteraciones respiratorias previas y esos factores genéticos entonces también son situaciones que me deben llamar la atención y hay unas dificultades en el diagnóstico cuando vamos a diagnosticar esas enfermedades respiratorias y la parte de que inicialmente no hay síntomas son imperceptibles entonces de ahí reforzamos lo que decíamos ahora la importancia de esos exámenes ocupacionales que nos pueden mostrar alguna alteración algún mal funcionamiento a pesar de que no haya ninguna sintomatología eso es importantísimo porque como decimos al principio no siento nada incluso llega uno a veces a los laboratorios o llega uno a las empresas y los mismos trabajadores les dicen a mí ya no me estorba a mí ya ni yo no no me altera no siento el olor no me produce irritación en fin ellos asumen que se están acostumbrando como tal al contaminante y no es así sino que el contaminante como tal día a día va ingresando en la medida en que nosotros hacemos todo ese proceso de la respiración hasta dos mil ochocientos de litros de aire pueden ingresar y salir diariamente al organismo multipliquemos eso por una semana por meses son litros y litros de aire pues pueden entrar contaminaditos y producirnos una enfermedad respiratoria los niveles de exposición como les decía se necesitan muchos años se necesitan años para que se presente la enfermedad entonces no ninguno de nosotros queremos que cuando tengamos por allá esos más añitos precisamente empecemos a presentar todas esas sintomatologías que vamos a mirar cómo nos van a alterar esa calidad de vida no vamos a tener esa posibilidad de disfrutar en la vejez de hacer una cantidad de cosas si vamos a presentar una de estas patologías que vamos a ver que son bastante discapacitantes generan una incapacidad una discapacidad bastante importante y la edad de común como les decía ya es a una a una edad adulta y muchos de ellos ya personas que se han retirado que ya están en su periodo de descanso pensionados jubilados en ese momento es cuando se empieza a presentar todos esos síntomas y hay esos otros factores agravándose en la aparición de esas enfermedades laborales como decíamos ese tiempo de exposición porque sabemos que ese tiempo de exposición eso es acumulativo acumulativo todas esas sustancias esos productos productos químicos como tal que estamos inhalando con los que estamos en contacto que mejor dicho que se están absorbiendo como decíamos que están llegando al torrente sanguíneo y que básicamente están produciendo ese daño están produciendo intoxicación están produciendo alteración a nivel del sistema nervioso central alteración a nivel del sistema circulatorio a nivel del sistema respiratorio en fin son muchos los sistemas u órganos blancos donde pueden actuar otro factor agravante es la falta de uso de elementos de protección no usamos los elementos de protección y de pronto no acatamos los procedimientos tenemos unos procedimientos seguros para realizar la tarea de tal forma que disminuyamos la probabilidad de exposición la probabilidad de que esos contaminantes ingresen a nuestro organismo entonces es importantísimo que no haya eso que no haya falta de uso en los EPP que no haya desacatamiento que no haya esa adherencia a esos procedimientos seguros y asimismo esa parte de hábitos de vida no saludables también es un factor agravante que tengamos unos hábitos saludables en cuanto actividad física en cuanto alimentación saludable eso nos va a generar como un escudo como una protección entonces de ahí que les decía que tenemos que ser como tan integrales cuando hablamos de prevención tenemos que cuidarnos acá y cuidarnos por fuera de tal manera que en la medida de lo posible si podamos garantizar o si tengamos una probabilidad alta de que vamos a salir aliviaditos de ese entorno laboral ya cuando nos vayamos a descansar y también esa exposición ocupacional desde edad temprana hay sectores económicos por ejemplo en la minería desde los niños empiezan a laborar desde muy temprana edad entonces el tiempo de exposición es bastante es bastante largo y que hay unas alertas para hablar de enfermedad laboral que es lo que nos decían ahora esa parte de esos exámenes médicos ocupacionales son fundamentales la aparición de casos hay casos en mi área de trabajo en mi en mi sector en mi puesto de trabajo en mi compañeros eso también es una alerta y así mismo lo que les decía la parte de esos síntomas respiratorios todo eso no podemos ser sordos tenemos que escuchar tenemos que mejor dicho alertarnos de manera inmediata lo que decíamos esas enfermedades laborales son silenciosas alteran la calidad de vida y la longevidad y son altamente incapacitantes ustedes pueden ver cantidad de pacientes asmáticos cantidad de pacientes silicóticos con una neumoconiosis los cuales se altera totalmente la calidad de vida ¿por qué? porque dependen de una cantidad de medicamentos dependen de un oxígeno que deben de tenerlo 14 horas como mínimo al día entonces nos limita totalmente y sobre todo dificulta el hacer cantidad de cosas llegan a presentar dificultad respiratoria casi que de reposo o sea estoy acá como tal no estoy no me estoy movilizando no estoy realizando ninguna actividad y simplemente por el hecho de estar acá sentado ya estoy presentando dificultad respiratoria entonces no pueden hacer ninguna actividad no pueden caminar una cuadra no pueden salir de su casa porque tienen una discapacidad importantísima entonces es para que visionemos a futuro precisamente lo que se puede presentar y evitemos miremos qué posibilidades hay qué posibilidades hay muchas alternativas las hay porque se ha desarrollado perdón se ha desarrollado toda esta parte de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo perdón se han desarrollado todos estos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuál objetivo es el de estos sistemas es precisamente identificar condiciones de riesgo y de acuerdo a esa identificación esa valoración esa priorización de esos factores de riesgo establecer medidas medidas de intervención y es así como se plantea que hay unos métodos de control esos métodos de control los podemos implementar en la fuente donde se presenta el riesgo los podemos implementar en el medio o lo podemos implementar en el receptor en la persona como tal que es la que está recibiendo ese factor de riesgo esa exposición y esos métodos de control tienen como una actuación que es jerárquica o sea definimos unos controles jerárquicos y es que esta parte de eliminación sustitución e ingeniería básicamente son esos controles que van enfocados a la fuente que son los más efectivos pues hablamos de sustituir de pronto el producto químico por otro de menor toxicidad o hablamos de ventilación general sistemas de extracción modificación del proceso en fin hay muchas alternativas como tal que pueden disminuir esa concentración de ese contaminante en el ambiente y así mismo hay controles administrativos dentro de esos controles administrativos tenemos toda esa parte de esos exámenes ocupacionales de estas capacitaciones de la señalización o sea advertencia de que hay un factor de riesgo en el ambiente está la parte del uso de los elementos de protección personal entonces miremos que si hay alternativas si hay formas de protegernos y de evitar que esa enfermedad como tal se vaya a presentarnos cuando hablamos hay unas recomendaciones específicas y lo primero como les decía es tener información información de esos contaminantes químicos mi amigo que ustedes deben tener un inventario deben conocer precisamente esos factores de riesgo que a qué contaminantes estoy expuesto yo ese es como el primer paso para yo tomar el segundo paso que es protegerme primero tengo que saber de que me voy a proteger entonces de ahí que debemos tener como esa perdón esa información de riesgos para establecer esas medidas de control debemos que leer las etiquetas de advertencia mire que los productos químicos como tal vienen rotulados vienen marcados entonces necesaria diariamente que vamos a utilizar un producto debemos de leer esas instrucciones como tal que ahí nos están informando precisamente qué factores de riesgo y cuál sería la forma de manipularlo incluso qué elementos de protección debemos de utilizar medidas de orden y limpieza eso es importante en cualquier puesto de trabajo que tengamos una adecuada distribución de los elementos que haya buena higiene porque eso incluso nos puede generar un contacto accidental nos puede generar un derrame perdón la parte del lavado de manos el cambio de ropa todas esas son medidas importantes que debemos tener en cuenta señalizar esas zonas de riesgo debemos advertir precisamente qué tipo de riesgo ahí lo debemos de señalizar informar a otras personas asegurar que todos esos recipientes como tal que contiene esquípicos estén adecuadamente rotulados y adecuadamente cerrados velar por ese uso adecuado de los elementos de protección solicitar el cambio es importante cuando utilizamos elementos de protección debemos de saber utilizarlos debemos de tener un cuidado especial de ellos dónde los vamos a guardar cómo le vamos a hacer la limpieza ya ese filtro como tal debo de cambiarlo ya esa mascarilla no está cumpliendo la función como tal entonces debemos estar muy pendientes de ese uso de ese uso es un uso adecuado el cuidado correcto realmente que el elemento de protección personal si cumpla la función para el cuerpo diseñado el fabricante me dice este le brinda tanta protección pero esa protección como tal la podemos garantizar en la medida en que se use correctamente y que se cambie en el momento oportuno y eso depende de cada uno de ustedes lo reportemos necesito ya este elemento de protección personal no está cumpliendo la función y que hagamos el reporte y se haga el cambio oportuno y sobre todo que cumplamos esos protocolos de seguridad para la manipulación y transporte de productos químicos fundamental miremos estas fichas conocen las fichas de seguridad las leemos las tenemos publicadas cómo estamos con ese manejo de las fichas de seguridad perdón profes cómo estamos con esas fichas de seguridad en los laboratorios las tenemos cómo las leemos están publicadas qué manejo se le está haciendo a esas fichas de seguridad cuéntanos por favor sí los que están utilizando ahorita este que está ahí es formaldeído se utiliza acá en la universidad pero usted tiene al inicio unas que son amarillo con negro y yo las estoy buscando y no las encuentro porque no hace parte del pictograma que se utiliza acá entonces no sé si es que estoy equivocado o si es que nosotros utilizamos el sistema buenos días nosotros utilizamos tres normas las del sistema globalmente armonizado la norma nfp a 704 la norma americana y la norma de las naciones unidas esos pictogramas de la segunda lámina no pertenece a ninguna de esas tres normas internacionales y queríamos saber a qué norma pertenece gracias lo que pasa perdón médica ahí es que esta nfpa se utiliza para el transporte de sustancias químicas acá en colombia entonces por eso esta hoja de seguridad muestra este pictograma totalmente diferente a lo que se maneja en el sistema globalmente armonizado es la clasificación muy chungbí a lo que se pierde cada uno Gracias. 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 Porque efectos negativos, efectos de toxicidad, efectos a nivel como decíamos ahora, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema hematológico, a nivel de toda esa parte cardiovascular nos pueden afectar. Entonces, de ahí la importancia que tomemos esa decisión adecuada, esa decisión sabia de implementar todas esas medidas de control. Si hay medidas de control en la fuente, en el medio, en el receptor. medidas de controles administrativos las que tenga implementada la universidad como tal, hay que utilizarlas y si nosotros consideramos y podemos recomendar alguna alternativa, bienvenida bienvenida que muchas veces ustedes son los que más conocen ese puesto de trabajo y pueden dar alternativas muchas veces que son las más adecuadas, entonces la invitación es precisamente a que nos metamos en esa cultura del autocuidado ¿algún comentario, alguna inquietud? Sí, cuéntanos Usted hizo mucho énfasis cuando mencionó todo lo relacionado a los elementos de protección personal pero tengo una duda con respecto a las directrices que hay en función del decreto que regula todo lo que es la seguridad y salud en el si no me equivoco es el 1072 del 2015 entonces de acuerdo a ese decreto ¿quién tiene que proporcionar los elementos de seguridad para la protección laboral? El que pone el riesgo ¿quién pone el riesgo? El empleador el empleador quien pone el riesgo es el que tiene que proporcionar las medidas de control las medidas preventivas totalmente Pero eso quiere decir que si nosotros somos designados a una función por ejemplo un trabajo en el laboratorio el empleador como universidad nos tiene que dar los elementos de protección personal así es así es la norma como tal lo dice y es muy lógico yo pongo el riesgo pues yo también tengo que dar esas medidas generar los recursos físicos humanos necesarios precisamente para que esos controles como tal se implementen Y tengo otra duda con respecto a los exámenes laborales de control A nosotros nos pasó algo muy curioso hace poco tiempo tuvimos los exámenes pero no nos habían hecho controles hace mucho tiempo no por pereza no por haber ido y lo digo por experiencia personal y la mayoría de los docentes que está acá yo creo que coincide con que no nos habían realizado esos exámenes ¿En qué punto eso va digámoslo así en con respecto al mismo decreto en contra de las obligaciones del empleado? Eso está en la resolución 2346 precisamente que habla de la obligatoriedad que tienen los empleadores de realizar unas evaluaciones médicas ocupacionales al ingreso de manera periódica al retiro exámenes pos incapacidad exámenes por reubicación laboral precisamente para hacer seguimiento seguimiento a las condiciones de salud en relación con esos factores de riesgo entonces la entidad como tal hace los exámenes como tal y ustedes deben asistir hay como un debe haber ese compromiso mutuo yo hago el convenio con la entidad con la IPS de seguridad y salud en el trabajo para que haga los exámenes pero también el funcionario como tal tiene que destinar su tiempo y tiene que acudir a hacerse esos exámenes como tal mejor dicho tiene que interesarse por su salud incluso preguntar ¿Cómo me fue? si puedo comparar resultados como me fue el año anterior como me fue en esto de tal forma que hagamos un seguimiento una vigilancia adecuada de esa condición de salud yo quiero tocar un tema bueno dos temas principalmente el primero es el tema del rotulado ¿cierto? que están tocando ahorita y se ve mucho en los laboratorios es dependiendo de una cosa si el laboratorio es certificado o no ¿cierto? entonces si el laboratorio está certificado lleva como unos parámetros primeros y si no pues no hay como una revisión como tal ¿cierto? entonces uno que lo que busca o ya hablar con la parte de proyecto química la universidad o buscarlo de manera empírica o pues para ver como el tema de rotulación ¿cierto? y el segundo en cuanto a los exámenes ocupacionales periódicos se pueden revisar que no todos acá tienen como el mismo tipo de contratación digamos nosotros que somos contratados por proyectos tenemos una periodicidad de cinco meses seis meses y volvemos y contratamos ¿cierto? ¿sos contratistas? sí somos contratistas entonces no sé y tampoco me he puesto en la tarea pues de hablar ya con los encargados de acá de seguridad en el trabajo de la universidad y es que acá permiten que los exámenes de ingreso tengan una duración de tres años ¿cierto? entonces los exámenes ocupacionales cuando te dan una duración de tanto tiempo y no se lleva un seguimiento previo entonces digamos que los exámenes periódicos pasan a un lado no se realizan los exámenes de de seguimiento de control las espirometrías que son las principales fuentes para revisar cómo se encuentra la parte respiratoria de las personas no se están ejecutando entonces uno como un encargado de de la seguridad y salud en el trabajo de esas personas que trabajan solamente por ciertos periodos ¿cómo se podría llevar el seguimiento de estos digamos casos o bueno casos todavía no hemos tenido pero de la prevención para que no se contraigan las enfermedades respiratorias no sé si si esa sí la norma nos habla que precisamente los contratistas como tal son quienes perdón hacen sus exámenes y estos tienen una vigencia de tres años pero yo pienso que cuando estamos hablando de un factor de riesgo tan crítico o tan importante como es este del riesgo químico no podemos quedarnos con lo que nos dice la norma como tal que es cada tres años y ya sino que hay que hay que mirar esa opción a través del área de seguridad y salud cómo se cómo se haría ese seguimiento cómo se haría esa vigilancia esa vigilancia epidemiológica como tal que realmente involucre a todos los expuestos los que son de contratación directa y los que son contratistas porque realmente todos están expuestos al factor de riesgo y todos tendrían la posibilidad en algún momento de presentar alguna alteración en el estado de salud pero el cumplimiento de la norma es ese pero muchas veces si vamos a ser pues como más estrictos y realmente nos vamos a enfocar en el cuidado de la salud tenemos que revisar la norma y posiblemente hacerle algunos ajustes sí sí gracias yo quería simplemente bueno poner a discusión y hacer una aclaración respecto a a los equipos de protección personal yo creo desde que yo ingresé a la universidad en química hemos estado revisando las prácticas que hacemos en docencia siempre buscando mejorar y evitar todos los riesgos pues al máximo los riesgos químicos tanto para los profesores tecnólogos y estudiantes y de ahí se han desmontado inclusive muchísimas prácticas históricamente porque representaban riesgos que no teníamos como manejo entonces en ese sentido si estamos pues muy empeñados en reforzar todo el tema de seguridad en donde sea necesario de hecho ahorita hay una discusión pues en las áreas para revisar todas estas prácticas y los equipos de protección que sean necesarios en la práctica que sea necesaria si eso es muy importante pero hay otro tema muy importante para nosotros y son los temas de investigación los grupos de investigación y los profesores somos autónomos en los temas de investigación que escogemos y por eso sí es muy importante y a pesar de que eso digamos de alguna manera era implícito pues nuestra responsabilidad en los laboratorios de investigación de implementar las medidas de seguridad necesarias es decir si yo necesito una campana pues y el proyecto fue aprobado ese equipo si no existe debe ser implementado y la idea es no ejecutar proyectos de investigación que nos proporcionen riesgos grandes ¿cierto? de alguna manera en docencia los riesgos de orden químico por exposición están muy muy controlados yo creería pues que que al máximo y sin embargo siempre en función de mejorar pero si todos sabemos que en investigación es otro el tema ¿cierto? nosotros en investigación hacemos de todo lo que se nos ocurre y con todas las sustancias concentradas que también son necesarias entonces ahí hay que extremar las medidas de seguridad de hecho hemos hablado con Silvia y pues digamos que los mayores factores de riesgo que tenemos son los laboratorios de investigación donde todos nosotros trabajamos y ahí ustedes ya se habrán dado cuenta se está poniendo una nota en los avales en caso de que el proyecto sea aprobado pues la idea es que todos estos implementos de seguridad necesarios para ustedes para los contratistas o para los estudiantes que participen sean considerados en el presupuesto del proyecto si hay que hacer una instalación particular debe ser considerado en el presupuesto del proyecto la universidad realmente y si hay que decirlo hay digamos unos temas financieros que no permitirían escasamente soporta el tema de la docencia pues para decirlo honestamente en investigación somos muchos y con demasiadas ideas y también profes completamente autónomos intelectualmente autónomos para generar nuestras propuestas y así con esa autonomía con la que generamos las propuestas es necesario que nos concienticemos y que digamos si este proyecto tiene 100 millones o tiene mil de ahí tengo que sacar con que cuidar porque la vida es lo primero la vida de todos nosotros la vida de nuestros estudiantes y la vida de nuestros colaboradores y si el proyecto no da pues no lo hago pues para mí esa sería mi respuesta lógica mía personal si yo me voy yo voy a exponer mi vida por un tema de investigación pues yo no lo haría yo no lo haría ni tampoco expondría otra persona entonces de ahí es que viene el tema quería hacer mucho énfasis en las cuestiones de investigación somos intelectualmente independientes la universidad permite todo nos dan todos los avales pero como los profesionales académicamente debemos medir los riesgos y minimizarlos porque eso es lo que dice la norma entonces quien genera el riesgo yo no sé de pronto maluco que yo lo diga solo como reflexión no estoy diciendo nada más inclusive para mí misma quien genera el riesgo en los laboratorios de investigación yo que estoy ideando mi proyecto yo me hago responsable igual los profesores que trabajan en el grupo y que generan esos proyectos son los generadores del riesgo somos nosotros entonces sería trabajar en ese sentido y en docencia estamos trabajando pues por garantizar todo lo todo lo que nos es posible con todas las dificultades pues en financieras y en ejecución que nos vienen pero ahí estamos apretando y presionando para eso bueno gracias profe por su apreciación yo no sé si de pronto es que ya estamos como corticos de tiempo no sé si de pronto nos pueden escribir al sí porque ya seguimos con otro temita bueno el profesor y ya lo otro sí ahorita les dejo mi correo electrónico para que nos escriban y nosotros les despejamos las inquietudes o los aportes que ustedes tengan leso bueno señora decana gracias por lo que nos acaba de decir sin embargo es un tema para discutir largo y tendido porque finalmente la universidad es la que nos contrató pero la la observación mía va principalmente a la segunda o tercera diapositiva donde hablaba de los diferentes enfermedades laborales donde están asociadas la lumbalgia etcétera todo sí todos los que estamos acá estoy seguro somos de esta facultad la universidad no nos ha brindado una silla por lo menos a los docentes o una mesa apropiada cierto y no y no le estoy diciendo que sea responsabilidad de la señora decana a mí no me contrató la señora decana Adriana Echavarría me contrató la universidad de Antioquia y de todos aquí todos somos testigos que hemos tenido que traer nuestras sillas acomodar las oficinas entonces miren que es una cada dependencia se tira la pelota unos a otros entonces el rector le dice a fulano fulano le dice al otro fulano y al final el responsable es el profesor hemos hecho más de una solicitud a la vicerrectoría administrativa para que nos cambien las pésimas lámparas que tenemos y que me han dicho la señora Silvia ayuda a tomarme las medidas de cuánto es por lo menos lo de la silla y aquí tiene para que compre o que me han dicho no presente un proyecto si yo soy empleado como me va a decir que yo tengo que modificar mis condiciones de trabajo si supuestamente soy un empleado las luces lo mismo me dijeron me están cambiando las lámparas de esas largas que tienen como dos metros de largo a la última vez fueron a cambiarlas por unas que habían cambiado o sea están reciclando lo que no sirve si la señora Silvia fue a hacer allá la prueba y tengo una capacidad la lumínica está muy por debajo de lo permitido y que es lo que dice la universidad presente un proyecto o cómprelas usted entonces mire que la universidad no estoy hablando de la señora decana porque eso es un problema que viene desde hace desde siempre la universidad siempre le tira la pelota a quien al más pendejo perdón la expresión quienes nosotros que estamos aquí sentados entonces mire que eso que usted nos está comentando sería importante que la vicerrectoría administrativa que son los directores responsables de nuestra seguridad laboral tomara carta en el asunto y que no nos echa a nosotros toda la responsabilidad que a ellos les corresponde bueno las apreciaciones que da el profe son demasiado valiosas para nosotros y para todos los que estamos aquí pero es un tema que de pronto no viene para lo que estamos tratando hoy pero venga le digo viene un segundo momento donde precisamente vamos a tratar todo ese tema de responsabilidades entonces ahí en ese momento le damos de pronto la respuesta y vamos a desglosar como todo ese tema de responsabilidades que es tan importante y vamos a tratar esos puntos que ya son más acordes como para el espacio ahí me disculpa y es supremamente valiosa vuelvo y digo sus apreciaciones entonces ya vamos no y así como ahorita pues hice una aclaración que yo considero una reflexión que nos tenemos que interiorizar y discutir un poco más bueno lo que dice Miguel es verdad y ya bueno es que entre todos construyamos y buscamos los caminos tienes toda la razón en esa en la segunda parte si nos dieran las exigencias que nos piden para el teletrabajo sería otra cosa pero bueno ok eso es un punto que entonces en el segundo espacio que los vamos a volver a citar pues ahí vamos a tratar todo eso entonces acá ya entra como tal la psicóloga ya que viene con el tema de autocuidado bueno buenos días para todos ¿cómo están? bueno mi nombre es Dalgis Fuerte soy psicóloga incluso egresada de esta universidad y tecnóloga en seguridad y salud en el trabajo vamos a hablar un poquito sobre el tema del autocuidado que nos compete tanto a nosotros como colaboradores como también pues a esa organización o a ese empleador que tenemos ¿cierto? quiero preguntarles iniciar preguntándoles ustedes ¿qué proyectos por ejemplo tienen a futuro o qué sueños tienen ustedes a futuro? algunos que me comenten un poquito ¿qué más por aquí? ¿por aquí qué? llegar a su pensión joven bonita y aliviada ¿qué más? ¿qué más proyectos tenemos nosotros de pronto a futuro? ¿qué más proyectos tenemos nosotros ¿qué más profes? no tenemos proyectos a futuro yo no creo ganarse el baloto irnos de viaje por ejemplo ¿no? irnos de viaje ¿qué más? ¿qué más proyectos a futuro tenemos? ¿o qué más cosas queremos hacer para nuestro deleite o para dedicarnos tiempo a nosotros mismos? ¿qué más profes? bueno por aquí me dijeron que pasear ¿qué necesitamos por ejemplo para irnos a pasear? dinero ¿y qué más? salud ¿cierto? sobre todo dinero también ¿cierto? pero sobre todo salud ¿cierto? con salud podemos hacer o podemos alcanzar los proyectos o las metas que tengamos si nos falta salud pues práctica estamos cojos ¿cierto? porque incluso podemos tener llegar a tener mucho dinero pero si no tenemos la salud pues el dinero no nos va a permitir realizar eso que queremos ese viaje que queremos ese salir con vida por allí nos dijeron ¿cierto? entonces la salud es una de las principales cosas referentes a ese autocuidado ¿cierto? y todos aquellos proyectos o cosas que nosotros queramos realizar en este momento es decir en el presente o más allá cuando ustedes ya salgan de esta etapa como docentes y quizás se pensionen o se jubilen vamos a necesitar esa salud para poder continuar de ahí en adelante con aquellos proyectos o aquellas cosas que queramos bien sea a nivel personal o que de pronto queramos hacer en nuestro ámbito laboral y que de pronto por las tareas que realizábamos en la universidad no se tenía el espacio para realizarlos pero quería llevarlo será que todo eso que podemos que nosotros queremos realizar bien sea en nuestro presente o en nuestro futuro una de las cosas principales y creo que la principal la que necesitamos es la salud porque los recursos quizás algo nos podemos inventar quizás no sé alguna rifa por allí dijeron que se ganaba el baloto de pronto podemos tener buena suerte y nos ganamos el baloto nos ganamos la lotería y podemos tener los recursos pero si estamos sin salud ahí sí va a ser complicado para poder cumplir esos proyectos que se tienen en este espacio por ejemplo tenemos como objetivo que comprender esa importancia de ese autocuidado en el entorno laboral sí pero también en nuestras otras áreas de desempeño la doctora nos mencionaba que no solamente ese autocuidado es en ese entorno laboral sino que fuera tenemos muchas otras áreas de desempeño donde también debe primar y donde también se debe extender ese autocuidado porque si solamente está acá en la parte laboral y afuera en nuestras otras áreas de desempeño no está entonces siempre va a estar incompleto yo de igual manera le voy a pedir a dos profes un hombre y una mujer como voluntarios por favor no les voy a decir para qué inicialmente dos un hombre y una mujer como voluntarios que sean profes por favor por allí sí pero me dijo que no era prof ninguno yo no les voy a hacer nada ¿quién dijo yo? ¿quién dijo yo? chicos con ninguno en serio eso eso muy bien y una mujer por aquí se puede quedar por aquí a un ladito sí y una mujer tú ¿nos quieres ayudar? bueno por allí por fin por aquí bueno eso ¿cómo es su nombre? Natalia bueno Liz le voy a pedir después tú nos vas a ayudar le voy a pedir a Natalia que por favor aquí nos cuente un poquito de qué es lo que usted hace cuando se levanta nos vas a contar y nos vas a tratar de ilustrar cuáles son los pasos que usted sigue apenas a usted le suena esa alarma ¿a qué hora le suena la alarma? a las cinco y media a las cinco y media entonces nos vas a tratar de contar un poquito todo lo que realizas cuando te suena la alarma ¿qué haces? ¿se metes al baño? ¿desayunas? ¿qué es lo que haces? apenas suena la alarma y te levantas y te levantas y haces todo lo que lo que tienes que hacer o lo que consideras que tienes que hacer para venir a trabajar a la Universidad de Antioquia bueno y nos vas a preguntar ah no tampoco me levanto no suena la alarma y la apago y sigo durmiendo duermo duermo cinco o diez minuticos y me levanto ya me levanto me baño luego me visto depende si fueron cinco minuticos o más entonces de pronto no desayuno y me arreglo rápido de pronto alcanzo ¿no? y ya luego si alcanzo desayuno si no pues salgo y me como algo acá y por lo general no si si alcanzo a ver y y ya salgo para acá para la universidad pues desde la noche antes debo alistar las cosas pues para pues el moral y todo lo que necesito para el día no si pues salgo en el carro me pongo el cinturón como los espejos retrovisores y arranco y ya y llego a la universidad parqueo y voy a la oficina ¿por qué te bañas? pues para estar limpia para despertarme también para no oler mal ah sí me cepillo los dientes cuando me baño me cepillo los dientes me peino un poquito y ya salgo un poquito no me peino del todo un poquito nomás y ya pues me peino como para estar un poco presentable por no ser y me cepillo por tener higiene oral salud oral que no se me vayan a caer los dientes que no tenga mal aliento pues para tener seguridad en caso de que un carro me choque o yo me choque para no salir por la ventana y los espejos pues para tener visibilidad mientras voy manejando porque me hizo pues para para no salir en bola pues para no salir en bola a la calle pues si pudiera y me pongo ropa cómoda para para ir a trabajar por ejemplo o sea si yo voy a estar en el laboratorio por ejemplo si el día que tengo clase de laboratorio procuro tener unos zapatos cómodos unos tenis una ropa que me cura pues el cuerpo pues por ejemplo si tengo ese día laboratorio pues no me voy a poner una falda no me voy a poner ropa que esté muy muy descubierta y me pongo zapatos cómodos porque voy a estar parada durante mucho tiempo entonces no me voy a poner unos zapatos pues que que no sean adecuados para para eso para estar y para estar bien cierto todo eso lo hacemos entonces para estar bien ustedes también coinciden en que pues básicamente hacemos lo mismo cierto y eso lo hacemos por nuestra salud y sobre todo por nuestra apariencia cierto pues nos peinamos pues para no llegar aquí como la bruja del 71 cierto y nos cepillamos pues para no tener también un aliento que mejor dicho eso hace parte entonces de nuestro autocuidado cierto eso hace parte de nuestro autocuidado nos bañamos nos cepillamos nos peinamos nos peinamos nos ponemos una buena ropa nos ponemos zapatos cierto porque pues no podemos salir o quizás podríamos salir descalzos pero no lo vamos a hacer porque pues alguna puntilla una piedrita un vidrio todo eso puede obviamente generarnos una herida herida en nuestros pies entonces todo eso lo hacemos por el autocuidado sobre todo en este caso el vestido y el peinarnos y todo ello por nuestra apariencia cierto para vernos bien para vernos bonitos para vernos presentables como nos dijo Natalia cierto todo ello es fuera de la organización cierto todo eso lo hacemos antes de llegar a la universidad sí y todo eso el vidrio lo hacemos por nuestro autocuidado ahora cuando llegamos a la universidad y estamos en esos estamos en los laboratorios y estamos en esa investigación y estamos como docentes tenemos por ejemplo esas mismas acciones que realizamos antes de salir de casa y que básicamente muchas de ellas son por nuestra apariencia ahora nuestra apariencia física es importante cierto y la salud de nosotros será más importante que nuestra apariencia o menos pues yo creo que un poquito más cierto igual a nosotros nos gusta vernos bellos porque pues así podemos levantar algo más cierto dicen por ahí pero nuestra salud física yo creo que tiene un plus un poquito más alto cierto entonces a qué voy con esto si todos los días nosotros hacemos todas estas acciones muy relacionadas a las que hace Natalia por nuestro autocuidado por nuestra apariencia a veces porque cuando estamos en el entorno laboral se nos olvida un poquito que aquí en ese entorno laboral también tenemos que tener o también debemos tener esas medidas de autocuidado quizás en el laboratorio Natalia si quieres te puedes sentar muchas gracias ahorita el compañero nos ayuda otra cosita entonces cuando estamos en el laboratorio quizás ya no necesitamos peinarnos pues por qué no cierto pero si por ejemplo vamos a necesitar usar quizás unos elementos de protección personal si vamos a necesitar quizás tener por ejemplo un buen lavado de manos si vamos a necesitar hacer un buen uso de esos químicos o esos productos que estamos utilizando cierto entonces por qué a veces de pronto en ese entorno laboral le ponemos a veces tantos peros a esas recomendaciones y a esas medidas de seguridad que nos dan cuando a veces por nuestra apariencia física si nos si nos esmeramos tanto cierto porque vuelvo y digo a todos nos gusta vernos bellos pero si por esa apariencia física nos esmeramos tanto pues también deberíamos hacerlo mucho más por esa salud porque dijimos que esa salud tiene un plus un poquito más arriba de esa apariencia física cierto cuando hablamos de autocuidado hablamos que es un conjunto de acciones que están enfocadas básicamente en qué en el cuidado de nosotros mismos ahora cuando cada uno de nosotros tiene una cultura del autocuidado esa cultura del autocuidado también pasa un poquito fronteras es decir no se queda solo en nosotros sino que también vamos ayudando al otro compañero porque si yo veo que el otro compañero quizás está realizando un acto inseguro yo que tengo una cultura de autocuidado y que me gusta peinarme y cepillarme y vainarme y ponerme una buena ropa quizás poner un buen perfume Natalia no nos contó pero yo creo que también se debe poner perfume ¿cierto? entonces le voy a decir a ese compañero mira de pronto utiliza esos EPP o no mezcles esos productos así ¿cierto? tratando de que esa cultura del autocuidado también va un poquito más allá ¿cierto? entonces todas esas acciones van encaminadas a que venga a tratar de controlar todos esos factores de riesgo que hay tanto de manera interna como externa ¿ustedes creen que en todo lo que nosotros hacemos hay unos riesgos asociados? ¿cierto que sí? hasta cuando nos metemos a bañar ¿cuántos nos hemos caído en el baño? yo un día me caí casi me rompo una rodilla ¿cierto? entonces hasta en lo más sencillo que nosotros hacemos hay unos peligros asociados y el entorno laboral pues no es la excepción ¿cierto? en el entorno laboral también hay unos riesgos asociados que con el autocuidado lo que buscamos es tratar de controlarlos ¿sí? y tratar de evitar que esos riesgos tanto internos como externos comprometan nuestra vida o comprometan nuestra integridad física o nuestra integridad psicológica ¿cierto? porque hablamos de salud física pero también de salud mental y ahorita decíamos que pronto la salud mental falta mucho en ella sí y no solamente aquí en Colombia yo creo que en general en este continente nos falta todavía mucha cultura referente a nuestra salud mental porque pues no se ve tan fácilmente si nosotros nos cortamos si nosotros tenemos un chichón o un hematoma como decimos eso se nos ve si nos duele eso lo sentimos pero nuestra salud mental no es tan fácil de ver no es tan fácil de percibir pero eso no quiere decir que no sea importante cuando hablamos de autocuidado hablamos que busca fomentar la manera más segura de que de nosotros trabajar o de nosotros realizar cualquier actividad así sea fuera de nuestro entorno laboral porque ya dijimos que ese autocuidado tiene que ir a nuestro entorno laboral pero también a nuestro a nuestras otras áreas de desempeño ahora sí le voy a pedir por acá al compañero que venga y nos ayude con otra partecita ¿cómo es tu nombre? Rodrigo Rodrigo listo Rodrigo va a ser algo similar a lo que nos hizo la compañera Natalia pero ahora con en el ámbito aquí laboral ¿cierto? como profes de estos laboratorios nos vas a contar y nos vas a ilustrar un poquito cuáles son las acciones que deberían ustedes realizar yo no las conozco entonces por eso les pedí a ustedes que me ayuden cuáles son las acciones que usted debería realizar antes de empezar a trabajar y que nos pueden brindar a nosotros una buena protección y después de terminar de trabajar también ¿qué deberíamos hacer? bueno pues cuando llego al laboratorio lo primero que hago es colocarme la bata ¿viste? espero a mis estudiantes después entran mis estudiantes y luego que viene ya reviso pues el la parte el cuaderno de ellos que me tienen que traer el 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 laboratorio que vamos a hacer ese día y ya pasamos a a a colocarnos todo el equipo gafas guantes esto y pasamos a trabajar después depende de las sustancias que hayamos utilizado les recuerdo a los estudiantes que se laven bien las manos ¿cierto? pero gradualmente pues el estudiante ya tiene esa costumbre de que tan pronto termina se quinta los guantes los los agrega al basurero su recipiente correspondiente y se juaga las manos y algo que pues que yo tengo muy muy presente es que casi siempre estoy lavándome las manos en el laboratorio ¿por qué? porque siempre hay derrames de sustancias químicas un poquito de hidróxido de sodio de una vez uno lo toca se lo llevó aquí y resulta con con alergias y uno no sabe por qué entonces eso y la otra inculco mucho mis estudiantes de que cada vez que hagan un reguero lo limpia porque hay muchas sustancias que a pesar que sean de baja concentración hay ese problema de 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 que cualquiera lo puede tocar y lo lleva se lo lleva a la cara a un brazo ¿cierto? entonces sí más o menos eso es lo que lo que hacemos ¿y después qué terminamos? ah ya pues salgo voy para mi casa me voy de una vez para mi casa pues porque salgo a la hora del almuerzo entonces pero llego a mi casa me retiro ah bueno me quito la bata la bata la coloco en el bolso y ya ¿la echas en el morral? sí la echo en el morral ahí tengo una bolsa donde lo empaco porque no me gusta pues que se me contamine pues y ya la llevo ¿cuánto la vas a esa bata? casi todos los días los yo tengo miércoles y viernes casi siempre la lavo porque tengo varias entonces siempre la estoy cambiando sí estamos de acuerdo más o menos en todo esto que nos acaba de escribir el profe Rodrigo sobre lo que debemos hacer cuando vamos cuando entramos al laboratorio y vamos a iniciar labores y cuando ya salimos de esas labores sí digan sí o digan no sí ¿qué me faltó? listo yo les hago una pregunta pregúntese usted ahí en voz alta pregúntese usted si cumple con todo esto que el compañero que el profe Rodrigo nos acaba de escribir usted sí cumple con cada una de esas cosas usted sí cumple con la bata gracias Rodrigo usted sí cumple con la bata usted sí cumple con los elementos pregúntese pregúntese los los quiero escuchar preguntándose cumplo yo con todas esas acciones que acaba de mencionar el profe Rodrigo no me tienen que responder necesariamente es una pregunta para que cada uno de ustedes se tome unos segundos y realmente de manera muy sincera nos preguntemos y nos respondamos si realmente estamos cumpliendo con todas esas acciones o si de pronto hay algún día o algún momento en el que se nos olvida la bata o en el que se nos olvida el elemento de protección personal o se nos olvidan los guantes o se nos olvida la careta o no lavamos de pronto la bata y de pronto también puede quedar contaminado con alguno de esos productos vuelvo y les digo no me tienen que responder pregúntese usted y de manera muy sincera respóndase si realmente cumple con esas acciones y con esas medidas porque esas son medidas de control un elemento de protección personal no va a evitar el accidente pero si puede reducir el daño que eso nos pueda generar puede que uno de esos productos haya un derrame y pues el elemento de protección personal no lo puede evitar pero el elemento de protección personal si puede evitar que en ese derrame usted sufra alguna lesión o inhale algún tóxico que le vaya a generar alguna enfermedad o alguna reacción alérgica ¿sí? entonces es cumplimos nosotros como colaboradores con esas medidas de autocuidado ahorita decíamos que nos peinábamos que nos cepillábamos y todo eso por nuestra apariencia y por autocuidado ¿cierto? las que nos acaba de mencionar el profe rodrigo también son medidas de autocuidado pero ya no en el ámbito personal o no en nuestra casa sino en ese entorno laboral ¿cierto? en ese entorno laboral donde hay muchos más riesgos de los que encontramos en nuestra casa o de los que encontramos en ese entorno personal cuando hablamos de autocuidado es importante conocer los riesgos a los que están expuestos yo creo que ustedes conocen los riesgos a los que están expuestos ¿cierto? ¿cierto que sí? y es importante en ese autocuidado ¿por qué? porque si nosotros no conocemos a qué estamos expuestos pues va a ser muy difícil que podamos adelantarnos a lo que nos pueda suceder es decir si yo no sé lo que voy a hacer si yo no no conozco qué me puede ocurrir pues no por ende no puedo establecer unas medidas de prevención es decir no puedo establecer unas medidas de autocuidado que me ayuden a evitar que de pronto esos riesgos a los que voy a estar expuesto se vayan a materializar ¿qué debemos evitar nosotros cuando hablamos de autocuidado? y que muchas veces a veces nos cuesta ¿cierto? por ejemplo esos malos hábitos del trabajo ¿sí? como por ejemplo a veces tenemos nuestro puesto de trabajo un poquito desordenado ¿sí? a veces de pronto tenemos muchas cosas en ese puesto de trabajo muchos recipientes o podemos tener mucha documentación o muchas cosas que de una u otra manera pueden generar más fácilmente un accidente ¿cierto? entonces ese desorden y ese descuido que de pronto a veces podemos tener en nuestros puestos de trabajo es importante como dice aquí que evitar 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 porque no nos ayudan en esa cultura de autocuidado la falta de a veces atención y concentración ¿sí? cuando vamos a realizar una tarea o una actividad lo ideal es que como dicen por ahí tengamos nuestros cinco sentidos bien puestos en lo que estamos haciendo ¿cierto? por ejemplo me imagino que acá muchos tienen vehículos ¿cierto? cuando se va conduciendo uno ¿qué tiene que hacer? estar súper atento a lo que está realizando ¿cierto? y estar súper atento a la vía por donde va conduciendo cuando uno muchas veces se despista o mira hacia el lado unos unos pequeños unos poquitos segundos cuando regresa la mirada al frente muchas veces ya está uno casi que se da con el carro que está adelante ¿cierto? yo creo que les ha pasado ¿no? sí ¿cierto? entonces esa atención y esa concentración es importante dentro de esas medidas de autocuidado entonces por ende esa distracción o falta de atención son aspectos que debemos tratar de evitar la falta de planificación es otro aspecto que también debemos evitar cuando nosotros vamos a realizar una tarea y antes de realizar esa tarea nos tomamos un espacio para hacer una planificación para detallar cómo vamos a realizar esa tarea eso nos va a ayudar a nosotros a prevenir y a estar más preparados frente a los riesgos que puedan estar asociados ¿sí? cuando hablamos de autocontrol hablamos que ese autocontrol se basa en dos cosas importantes la autoestima y el autocontrol ¿ustedes creen que tienen una buena autoestima? les pregunto y me pueden responder ¿sí o no? ¿sí? ah pues que no me no me dicen sí sí, cierto una buena autoestima y un autocontrol y cuando hablamos de autoestima también estamos hablando un poquito de lo que es el amor propio ¿qué es? ese afecto ese cariño ¿cierto? que nos tenemos a nosotros mismos es decir cuando nos peinamos es porque tenemos un amor propio cuando nos cepillamos por aquí que Natalia nos decía es porque tenemos un amor propio cuando nos ponemos la ropa para no ir en bola como nos dijo ella es porque tenemos un amor propio ¿cierto? y tenemos una buena autoestima entonces si nosotros tenemos una buena autoestima y tenemos un amor propio es decir realizamos aquellas acciones que nos ayudan a nosotros a cuidarnos y a viérnos bien entonces por ende eso tiene que trasladarse a ese autocuidado y a esas medidas que nosotros debemos tomar en nuestro entorno laboral para cuidarnos ¿sí? para cuidarnos y el autocontrol también ¿cierto? porque pues aquí también estamos hablando mencionamos ahorita lo que es la salud mental que es tan importante como nuestra salud física son gemelitas si estamos bien en nuestra salud física pero mentalmente estamos un poco mal eso finalmente se va a ver reflejado en nuestra salud física y por el contrario si estamos muy bien en nuestra salud física pero estamos enfermos en nuestra salud perdón en nuestra salud mental pero estamos enfermos en nuestra salud física entonces finalmente eso también también va a afectar entonces la una va a depender de la otra ¿cierto? ¿ustedes que consideran que necesitamos por ejemplo para tener un buen autocuidado? con nosotros como colaboradores aunque por aquí ya tenemos unas cositas ¿cierto? por aquí dice fomentar la seguridad basada en el comportamiento del colaborador ¿por qué? porque decíamos que nosotros como colaboradores tenemos que hacer unas acciones también ese autocuidado hay una parte por parte de la organización sí porque necesitamos por ejemplo un ambiente seguro para poder hablar de autocuidado pero también están todas aquellas acciones que nosotros realizamos como colaboradores que nosotros realizamos como funcionarios que nos llevan a ese autocuidado ¿sí? nosotros podemos formar hábitos de unos 22 días a 24 días ¿sí? la cultura del autocuidado viene a ser un hábito un hábito de varios hábitos que nos llevan a nosotros a establecer una cultura de autocuidado para nosotros mismos y que no solamente nos sirve para nosotros mismos sino que como decíamos ahorita eso también va pasando a los demás compañeros porque si yo veo al otro profe que de pronto está haciendo algo que no es tan bueno que no es tan positivo yo me puedo acercar y decirle profe más bien evitemos esto o hagámoslo de la otra manera ¿qué requerimos para eso? motivación ¿qué requerimos para eso? una de las cosas que requerimos para ese autocuidado es la motivación ¿la motivación de qué? de yo estar bien ¿la motivación de qué? de yo estar presentable ¿la motivación de qué? de yo tener buena salud ¿cierto? para podernos ir a pasear cuando salgamos de trabajar o cuando ya nos pensionemos para poder disfrutar con la familia ¿sí? esa motivación quizás de hacer otros proyectos o de hacer otras cosas fuera de ese ámbito laboral esa motivación de querer cuidar mi salud para poder tener más tiempo con mi familia para poder tener más tiempo en mis proyectos para poder tener más tiempo incluso para mí mismo conocimiento claro que no es que hablamos de la capacitación por ejemplo como estos espacios ¿cierto? porque ya dijimos que si yo no conozco a qué puedo estar expuesto a qué riesgos me pueden o a qué lesiones puedo presentar en una actividad que desarrolle entonces pues yo cómo me voy a preparar para eso ¿cierto? sería imposible ¿sí? porque primero tengo que conocer a qué es lo que voy cuáles son los riesgos para poder tener ese conocimiento previo y establecer unas posibles medidas de prevención o de control que a mí me van a ayudar a cuidar mi integridad o mi salud y un ambiente seguro que ya hablamos entonces por parte de la organización cuando hablamos del autocuidado ustedes creen que hablamos de las dos partes ¿cierto? tanto parte de la organización como parte de nosotros como colaboradores o funcionarios ¿cierto que sí? es decir eso casi que es un 50-50 ¿sí? un 50-50 que nosotros tenemos que poner esas acciones en favor de nosotros mismos es un 50-50 pero yo creo que el más beneficiado es cada uno de nosotros ¿cierto? ¿o ustedes qué opinan? es cada uno de nosotros porque finalmente la salud es de cada uno de ustedes como profes ¿sí? la salud es de cada uno de ustedes entonces a pesar que es un 50-50 que tenemos que tener acciones por parte de la organización también tenemos que tener acciones por parte de nosotros ¿sí? que si no se nos olvida todos los días peinar ¿no es cierto? los hombres ¿cuántas veces cada cuánto se van a la peluquería y se botilan? ¿cada cuánto? por aquí nos dicen que están peludos ¿cierto? pero por allí escuché cada 15 días o cada 8 días a veces ¿cierto? y todas esas pequeñas cosas las mujeres ¿cuántas veces vamos también a la peluquería a cortarnos el cabello? ¿cuántas veces van a hacerse las uñas? el manicure y el pedicure cada 8 días cada 15 días por aquí nos dicen que todos los días cada 8 días exacto entonces pensemos un poquito en todas esas cosas que nosotros hacemos por vernos bien en todas aquellas cosas que nosotros hacemos por sentirnos bien ¿cierto? que si no nos pintamos las uñas pues en realidad no pasa mayor cosa que si no nos cortamos el cabello pues en realidad tampoco pasa mayor cosa pues nos vemos de pronto un poquito más peludos aquí como el profe ¿cierto? pero no pasa nada ¿cierto? entonces si realizamos nosotros todas esas acciones profes para vernos bien y para sentirnos bien vuelvo y les digo realizamos todas esas otras acciones dentro del entorno laboral que son más importantes porque son por nuestra salud también las realizamos o en el entorno laboral se nos olvida hacer una pero en casa no se nos olvida peinarnos en casa no se nos olvida hacernos las uñas y no solamente las mujeres los hombres también y se les ve muy bonitas cuando se las hace ¿cierto? entonces en casa hacemos todo eso y no solamente en casa sino en nuestro ámbito personal y en nuestro entorno laboral la que se puede asimilar a a peinarnos entonces será que en nuestro entorno laboral eso sí se nos olvida de pronto en nuestro entorno laboral si le restamos importancia no es que solamente un ratico hay alguno que de pronto se levante y salga por ejemplo al trabajo o salga a hacer una vuelta y no se bañe se vaya sin bañarse no por allí me hicieron una cara que no ¿cierto? pero es solamente un ratico vamos a ir allí 10-15 minuticos no no nos vamos sin bañarnos list entonces porque a veces cuando estamos en el entorno laboral si decimos ah pero es que eso es solo un ratico no pasa nada ¿por qué no nos vamos entonces sin bañarnos o sin cepillarnos o por qué no nos vamos entonces sin peinarnos que al fin y al cabo como les digo ahí no pasa mayor cosa si mucho dirán ay mira este está todo despeinado parece que se levantó y ni siquiera se pasó una peinilla por el lado pero al menos en nuestra salud no nos ocurre nada no estamos expuestos a mayor cosa de pronto algún comentario por ahí no muy agradable de alguna persona ¿cierto? pero al menos nuestra salud no la estamos afectando y en nuestro entorno laboral a veces si decimos ah pero es que solo un ratito no pasa nada ¿para qué me pongo esa mascarilla? ¿o para qué me pongo esos guantes? si esos son solo 5 minuticos y en esos 5 minuticos si estamos expuestos realmente a un riesgo no como si vamos a la tienda sin peinarnos ¿sí? entonces el llamado es hacemos muchas cosas por nuestro autocuidado por nuestra apariencia y es y claro no estoy diciendo que no lo debamos hacer no excelente porque pues nos tenemos que ver bien ¿cierto? y es agradable verse bien incluso eso nos ayuda para nuestra autoestima ¿cierto? si no nos vemos bien si uno no se siente bien consigo mismo pues no tiene una buena autoestima y el arreglarnos y el peinarnos y el hacernos todas esas cositas el dedicarnos ese cariñito y ese tiempo para nosotros nos ayuda en esa autoestima y en ese amor propio ¿sí? pero entonces traslademos todas esas pequeñas acciones que hacemos en casa y que hacemos a nuestro nivel personal por nuestro cuidado por nuestra apariencia también a nuestro entorno laboral pensemos en que si no somos capaces de salir de casa sin bañarnos o que no somos capaces de salir de casa sin peinarnos o quizás sin cepillarnos los dientes también entonces que en nuestro entorno laboral cuando estemos en ese laboratorio no seamos capaces de entrar por ejemplo sin ponernos nuestra mascarilla no seamos capaces de empezar a trabajar por ejemplo sin ponernos nuestra bata no seamos capaces entonces de empezar a trabajar por ejemplo sin usar los guantes que finalmente como les digo todo eso es por la salud de cada uno de nosotros alguno vive solo o todos cuando llegan a casa alguien los espera así sea la mascota el perrito o el gato a todos los espera alguien ustedes como creen que esa persona o esas personas o esa mascota que usted tiene lo espera en casa que usted llegue como aliviado si que usted llegue de pronto con alguna enfermedad o que usted llegue diciendo que se siente mal o que tuvo una quemadura o que una alergia por algún producto ustedes creen que ellos quieren que ustedes lleguen así a casa no cierto entonces ese autocuidado no es solo por nosotros también está nuestra familia vuelvo y les digo puede que algunos vivan solitos pero de pronto tienen alguna mascota y esa mascota no les puede hablar pero créanme que en el comportamiento y a veces en la mirada que tienen esos animales dicen más que incluso que uno que puede a veces hablar entonces ese autocuidado no es solo por usted es también por su familia ese autocuidado también es por esas personas que lo esperan en casa o por esas mascotas que a usted lo esperan en casa y que están esperando que usted llegue sano y salvo que usted llegue completo a ese lugar por acá tengo algunas recomendaciones que de igual manera algunas las mencionó la doctora mantener la concentración y la atención que ya dijimos que es importante siempre tener nuestros cinco sentidos bien puestos en lo que estamos haciendo el uso de los elementos de protección personal cumplir las normas los procedimientos esas fichas de seguridad que nos van a ayudar a nosotros a esas medidas de autocuidado mantener nuestro puesto de trabajo limpio ordenado lo mejor que se pueda así como quizás también nos gusta que esté nuestra casa nuestro lugar de trabajo es casi que nuestra segunda casa a veces pasamos más tiempo en nuestro lugar de trabajo que en nuestra propia casa ¿cierto? porque generalmente trabajamos ocho horas realizar pausas activas también es importante ¿cierto? porque nos ayuda a veces a desconectarnos de ese volumen de cosas de ese cansancio no solo a nivel físico sino también a nivel mental uno también se cansa mentalmente ¿sí? evitar la prisa y a veces los atajos ah no eso lo hacemos en un momentico no venga cinco minuticos aquí corremos y hacemos esto hacemos lo otro y esa prisa muchas veces nos lleva a veces a equivocarnos ¿cierto? profe si no sabemos algo para la cual se supone que tenemos que hacer algo pero creemos que nos hace falta algo de conocimiento que no estamos del todo preparados es importante primero pedir información o a veces decir que no si no estamos preparados para ello informar también de cualquier anomalía que tengan los equipos que encontremos en los insumos también es importante porque nosotros ustedes son los que todos los días están ahí en ese laboratorio y más fácil pueden identificar qué puede estar ocurriendo ahí que puede ser riesgoso y que no se haya intervenido entonces es importante también en esas recomendaciones tener en cuenta que a veces dentro de nuestro entorno de trabajo podemos identificar algunas condiciones inseguras que van a exacerbar ese nivel de riesgo y que es nuestra responsabilidad para con la organización y también para con nosotros mismos hacer ese respectivo reporte creo que por aquí ya no se nos se nos acabó el tiempo los quería llevar un poquito a eso a reflexionar y a pensarnos un poquito hacernos ciertas preguntas que no es importante que me respondieran a mí sino que se las respondieran ustedes mismos de manera muy sincera si realmente haciendo como esa comparación por eso los llevé como a todas esas cosas que hacíamos en casa y a nivel personal porque todo eso lo hacemos todos todos sin excepción pero entonces todas esas cosas hacemos una comparación todo ello también lo llevamos a nuestro entorno laboral todo ello también lo llevamos a cuidar nuestra salud en ese entorno laboral que finalmente es lo que nos va a ayudar también en nuestra apariencia porque si estamos enfermos pues nuestra apariencia también se daña ¿cierto? entonces llévense un poquito esas preguntas ¿sí? y de manera muy sincera como que todos los días quizás cuando lleguemos a ese laboratorio nos preguntemos ve aquí en el en el laboratorio si me voy a peinar si me voy a vestir si me voy a poner los zapatos obviamente ya relacionado con esas acciones que debemos llevar en ese laboratorio y en las en las funciones que realizamos no sé si tienen alguna pregunta algún comentario la infraestructura física de la universidad pues muchas muchas veces para los laboratorios la infraestructura física no es la más adecuada ni ni cuando hicieron esa infraestructura se asesoraron de personas como ustedes que saben de las buenas de las buenas prácticas de laboratorio así es por eso decíamos que es un 50-50 50 de nosotros y 50 también de la organización entonces muchísimas gracias por la atención por el espacio por los que me colaboraron aquí en en la participación espero que tengan un excelente día terminen de tener un excelente día y una buena semana gracias gracias Gracias.